La única forma de elevarse La única forma de elevarse y vivir mejor es quitándose de encima todo peso innecesario que hemos acumulado y no aporta nada a nuestro aprendizaje, servicio y evolución. Por lo tanto, es necesario deshacerse de todo lastre que nos desarmoniza, nos vuelve tímidos, inseguros, dependientes, soberbios e irresponsables, como así también nos distrae y nos aleja de nuestro único, real y mayor propósito, que es servir el amor infinito que existe y es inmanente a nuestra realidad y naturaleza divina interna, atendiendo las necesidades de todos aquellos que realmente sufren y necesitan igual o más que uno mismo y también la de todos y todo aquello existente en el entorno y nuestro alrededor. El deseo y la expectativa conducen inexorablemente a la duda, al miedo a perder, al erróneo e imperfecto hábito de intentar controlar, dominar, poseer y a la desarmonía entre la tendencia natural de la propia divinidad interna que impulsa a cada ser humano a avanzar amando y construyendo el bien y el orden divino de la mente en comunión con la propia divinidad que permite a sí mismo evolucionar en armonía perfecta con el entorno, el plan divino y los demás seres vivos que coexisten en nuestra cotidianeidad. El deseo y la expectativa potencian al ego, conducen al egoísmo, nublan el discernimiento y atentan contra la manifestación de la verdad divina que fluye desde la luz prístina de Dios, existente y latente en cada uno de los seres humanos hijos del Creador. Consecuentemente, y además de la pérdida del discernimiento, se da lugar la aparición de la duda la preocupación, la angustia y la desarmonía que atenta contra la manifestación de la fe y la verdad interna que es la voluntad del Creador guiando cada paso de la propia existencia. La única forma de trascender todo límite mundano y material es trascender el deseo y la errónea necesidad de acumular, poseer y controlar, tomando del entorno lo justo y necesario que al amar intencionalmente, devotamente, humildemente y conscientemente a todos y a todo lo existente alrededor, será provisto por el Creador a través del universo, que conspirará en favor del justo y proveerá a través de la acción amorosa de un semejante lo necesario para el sostén del individuo o hijo del Creador en estado de aprendizaje y evolución. La necesidad no es una realidad manifestada por el Creador, sino una ilusión inventada por el egoísmo, la ignorancia y la maldad ejercida por el ser humano egoísta que se ha creído falsamente ser más importante que su propio Padre Creador. La soberbia sólo conduce a la iniquidad, el sufrimiento y la autodestrucción. Sólo el amor conduce inexorablemente a la evolución en espíritu y conciencia y a la felicidad única de vivir en comunión con el Universo y el Padre Creador. y el Padre Creador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.